Museo Thyssen-Bornemitsa. John Frederick Petto. Libros, jarra, pipa y violín. La obra de Petto, de quien la colección posee dos destacados ejemplos, supone una evolución del género del trampantojo, desde una concepción dependiente de Harnett hasta los presupuestos de la vanguardia, elaborada en la última etapa de su vida. Sin embargo, la influencia que pudo haber ejercido fue prácticamente nula, pues al final de su vida vivió aislado. Tanto es así que en sus obras más ligadas al estilo de Harnett pasaron por mucho tiempo como cuadros de éste. El tipo de naturaleza muerta de Frederick Petto es muy similar al de Harnett, pero su técnica y sobre todo el tratamiento son muy distintos. La precisión en la representación se convierte en un estudio de calidades pictóricas, y la composición deriva hacia un desordenado aglomerado de objetos tendentes al desequilibrio. En la obra de Petto, los objetos de uso cotidiano se reúnen por sus valores de expresión plástica.